Hola a todos, bienvenidos a esta última sesión de la primera jornada del Congreso en el que estamos reunidos. A continuación va a intervenir Miquel Irusquieta, que es profesor e investigador en el Centro ITS de la Universidad del País Vasco. Es promotor de Intelec, una red para la investigación estratégica establecida para impulsar actividades de promoción en los marcos europeos de investigación para las artes, humanidades y ciencias sociales, que son Clarín y Daria, y para lograr la colaboración oficial de España con ellos. Es miembro de Clarín Centro K Español y formó parte del Comité de Infraestructura del Conocimiento KIC de Clarín. Damos paso a continuación a Miquel. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Sí? Ok, vale, pues si no me escucháis bien, pues me decís que pare o que pide. Bueno, pues antes de nada, agradeceros la invitación. Como ya sabéis, yo creo que se ha comentado, estamos haciendo hoy y mañana el último workshop de Intele. Intele será la última acción de Intele y, bueno, os voy a explicar un poco qué es lo que hemos hecho en la red estratégica Intele los últimos dos años. Y voy a anunciaros en la última parte de la presentación un poco, pues ya de forma oficial un poco cómo vamos a estructurar la propuesta de participación en estas dos infraestructuras. Esto es un poco lo que esta mañana, pues tanto Raquel Yoti, la secretaria del Ministerio de Investigación, pues lo que ha un poco anunciado. Y también hemos tenido con nosotros en la mañana Cristina Gallag, que también ha dicho que ve la participación tanto en Clarín como en Daria como muy interesante y que por el perte de la lengua, de la nueva economía de la lengua, pues también se podrá ayudar en estas dos infraestructuras para participar en estas dos infraestructuras. Yo sé que esta mañana Flora os ha presentado un poco las herramientas de acceso universal de Clarín y que no he podido estar, pero que ha hecho como un curso para cómo utilizar estas herramientas en las bibliotecas. Y yo os voy a presentar un poco, como ya os he dicho antes, pues bueno, un poco la estructura, un poco de esta charla se titula Intele, promoviendo la participación en las infraestructuras Clarín y Daria. La charla, en la charla os voy a presentar, voy a tener cuatro secciones, primero os voy a presentar que es un poco mi tele, que es Clarín y Daria, yo creo que ya las conocéis un poco, pero voy a presentaros las cosas más importantes. Pues como os decía, la charla va a tener como cuatro apartados, presentación de qué es Intele, Clarín y Daria, en segundo apartado los workshops, qué resultados hemos obtenido en los tres workshops que hemos realizado, en el tercer apartado, lo que los webinarios, las herramientas y material que tenéis en los webinarios, que creo que será muy interesante para vosotras y vosotros. Y finalmente vamos a un poco anunciar qué va a ser la propuesta, cómo va a ser la propuesta que hacemos desde Intele para participar tanto en Clarín como en Daria, y la propuesta se llama Clarín y la propuesta se llama Clarín y con esta estructura voy a empezar a presentaros qué es Intele y qué son Clarín y Daria. Bueno, Intele es una infraestructura de tecnologías de lenguaje, como podéis ver son las primeras dos letras de estas tres palabras, hemos creado Intele. Es una red estratégica para la participación oficial de España en las infraestructuras europeas Clarín y Daria. Tenemos que saber que las infraestructuras Clarín y Daria ya se proponen hace casi diez años y España no participa en ninguna de estas infraestructuras, ni ninguna otra infraestructura de humanidades europeas. Por lo tanto, viendo esta falta, este hueco que había de participación en estas infraestructuras de investigación, creamos esta red, la red Intele, para impulsar la investigación tanto en humanidades y en ciencias sociales. Y a través de esta red y la participación de las diferentes universidades en esta red, queremos impulsar los proyectos y los programas internacionales y queremos subrayar esto que no se harán en Europa. Es decir, en Europa ya se está haciendo infraestructura, ya se está haciendo investigación, ya hay muchos recursos como los que habéis podido ver esta mañana, pero nos interesa hacer los recursos multilingües que no realizarán en Europa. Por eso, vamos a hacer tanto humanidades como ciencias sociales, pero queremos impulsar la parte tecnológica para poder promover la investigación y para que la investigación se haga mucho más rápido, tenga una repercusión mayor y podemos utilizar datos de cantidades grandes. La participación en las infraestructuras, una es CLARIN, Common Language Resources and Technology Infrastructure, ya conocéis algunas herramientas de CLARIN. CLARIN participa ya en el 2012 en las ERIX, en las European Research Infrastructure Consortium, que es donde un poco se diseña la infraestructura, la estrategia de investigación europea. El paraguas general es la ESFRI y ya en el 2016 la infraestructura CLARIN ya es una infraestructura consolidada. Es decir, que va a aguantar en el tiempo y que está dando servicios interesantes a las investigadoras y a los investigadores. Daria casi, casi nace en los mil años que CLARIN, dos años más tarde, se hace una ERIX y ya se consolida también en el año 2016. Hay que decir que las diferencias, las mayores, en muchos casos, tanto CLARIN y Daria comparten herramientas, comparten proyectos de investigación, participan en iniciativas europeas del ESTO. Hay que decir que CLARIN es una infraestructura que, sobre todo, se basa en centros de investigación. Es decir, utiliza máquinas, da servicios las 24 horas del día, desarrolla recursos y estos tienen que ser mantenidos por centros de investigación consolidados y que aguanten el tiempo. En Daria, la propuesta es algo diferente. La propuesta se compone más de grupos de trabajo. Hay grupos de trabajo de las artes y de las humanidades y cualquier investigador, cualquier organismo, por pequeño o por mayor que sea, puede hacer un acuerdo con Daria y puede participar en la infraestructura. Para participar en ambas infraestructuras, los estados son los que firman los acuerdos internacionales. ¿Cuál es la cobertura por lenguas de los recursos CLARIN? Os voy a enseñar esto para un poco pasar después, no para enseñaros todo lo que hay, sino un poco para ver lo que falta. Quiero que os fijéis qué es lo que falta y no qué es lo que hay. En CLARIN hay recursos, corporas, corpus, herramientas. Preguntáis de qué tipo, pues pueden ser corporas de gestos, sobre todo es CLARIN de lengua, de gestos, de texto escrito, texto hablado, bueno, textos de emociones, bueno, hay tipos de datos diferentes. Para el inglés hay 154.000, cuando decimos esta consulta hubo 154.000 recursos, que pueden ser de todo tipo. Para el inglés hay 143.000, etcétera, etcétera. Y como podéis ver, para el castellano, cuando decimos esta consulta, solo había 14.000. Es decir, que estamos muy seguros de que para el castellano hay muchos más recursos, pero que no estaban en CLARIN. Es decir, que estaban en universidades españolas, que estaban en grupos de investigación o los tenían diferentes investigadores en sus ordenadores o en sus bases de datos. Por lo tanto, estas sin participar en CLARIN ya desde diferentes bases de datos, donde CLARIN recopila los datos, ya ha recopilado 14.000, que son pocos y que seguramente no podemos responder muchas preguntas de investigación con esos 14.000 recursos. Entonces, el vacío está. Queremos que haya para el castellano más recursos. Y lo mismo para el catalán, para el osquiere y para el gallego. No tenemos casi recursos para investigar en la infraestructura. Entonces, esta falta nos impulsa a mi intele a poner todo lo que hay en las universidades, o lo más interesante para empezar, y ir poniendo los recursos en manos de todos los investigadores de España o Europa o del mundo entero. Los compromisos de CLARIN o de las infraestructuras son los siguientes. Se quiere hacer una ciencia abierta. Se quiere trabajar con los objetivos del desarrollo sostenible. Y, sobre todo, la propuesta de infraestructura es que todas las tecnologías del lenguaje, todos los recursos del lenguaje se puedan acceder desde única una URL. Es decir, desde casa, desde nuestra casa, desde nuestro ordenador, desde el trabajo, podamos acceder a todos los recursos del lenguaje que puede haber en la infraestructura. Esto es algo difícil, porque cada recurso puede tener usos diferentes o puede haber permisos diferentes para utilizar estos recursos. Entonces, la infraestructura lo que hace es facilitar tanto los permisos como el uso de estos recursos. Entonces, imaginaros que solo desde una única URL podríamos acceder a todos los textos, servicios, recursos para la investigación. Este sería el objetivo último de la infraestructura. Os he enseñado el problema. Por ejemplo, este es el mismo problema, pero en vez de cantidad de recursos que hay en la infraestructura, quiero enseñaros los servicios. En este caso tenemos servicios para análisis de texto, que os podría poner también otro mapa para recursos de procesamiento de voz, o podríamos hacer otro mapa de otros ejemplos. Lo que veis en este mapa son, a la izquierda, a la derecha, veis los servicios, que hay unos 28 servicios, no se ven todos, y luego tenéis cada lenguas diferentes. Y podéis ver, por ejemplo, que cada lengua ha desarrollado servicios de una forma o de otra. Por ejemplo, para el polaco, que tiene una buena estructura en Clarin, en las infraestructuras han desarrollado muchas herramientas, y cualquier investigador puede utilizar estas herramientas para este idioma. Tenemos también muchas herramientas para el alemán y para el inglés, y como veis en verde y en rojo es los servicios que no hay. En castellano solo tenemos tres herramientas de las que podéis ver en imagen. Esto no quiere decir que no haya más herramientas, pero de las que tenéis en imagen solo hay estas tres herramientas. Es decir, que la infraestructura Clarin no está desarrollada para el castellano y se podría desarrollar más. Entonces, este es el problema. El problema es que si queremos hacer diferentes análisis con texto escrito, con texto de voz, pues que no contamos con herramientas ni en castellano, pues imaginamos que en euskera la situación es peor, en gallego lo parecido, y en catalán es algo mejor, pero tampoco estamos al nivel del castellano. Entonces, nuestra idea es, tanto en Clarin, Daria, como en Intele, pues que haya herramientas para el castellano, más herramientas para el castellano, tantas como pueda haber para otras lenguas, y también para las lenguas oficiales, los que era el gallego y el catalán. Y a través de los años, pues ir poniendo estas casillas rojas en verde y que todos los investigadores y investigadoras puedan utilizar estas herramientas. Esto es un poco lo que queremos hacer en Intele. En Intele participamos, hemos participado en universidades diferentes porque ya estamos ya terminando el proyecto. Se termina este año el proyecto, ha participado la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alicante, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Jaén, la Universidad de Pontejoabra y la UNED. Estas son las universidades que han participado en esta red. ¿Qué han organizado? Luego hay muchas más universidades, como vais a poder ver, que han apoyado a Intele y hay muchas investigadoras e investigadores que han apoyado en la Universidad de Pontejo. Los objetivos han sido de esta red, han sido impulsar las actividades de promoción de las infraestructuras en clara unidaria, conectar los grupos de investigadores para poder participar y para crear los nodos que al final de esta charla os voy a presentar. No son... Es una propuesta de ocho nodos, pero estamos abiertos a que haya muchos más nodos si se cumplen los requisitos oportunos. Ayudar... Este otro objetivo es ayudar a la transformación digital de las humanidades y las ciencias sociales con la ayuda a las tecnologías de lenguaje. Subrayamos las tecnologías de lenguaje porque son estas tecnologías las que no se desarrollan en Europa. Por lo tanto, hemos subrayado esta parte. Posiblemente habrá que subrayar en los siguientes años otras carencias que vayamos considerando. También estamos elaborando herramientas, catálogos de herramientas y casos de uso para que se utilicen estas infraestructuras tanto para Caspiano como para las lenguas oficiales. Y, por último, nuestro objetivo, y este ya está cumplido, era pedir una re-evaluación positiva de los ministerios para poder participar, para que España pueda participar de forma oficial en ambas infraestructuras. Y ya hoy, esta mañana, nos han anunciado que se podrá participar en el 2023. Entonces, pues bueno, estas son buenas noticias. Y como podéis ver en ese mapa, para europeo, pues hasta hace poco, España no participaba de forma oficial en una de estas infraestructuras de investigación y este mapa se cambiará en el año 2020. Antes de Intele, antes de Intele, Intele se propuso en el Centro K, el Centro de Conocimiento de Clarín Español. Y en este Centro K se participó, se conoció de dentro lo que es una infraestructura, participamos en diferentes reuniones, en diferentes organismos de Clarín y empezamos a conocer la infraestructura. Para que veáis qué es el Centro K, luego esto va a ser pertinente porque hemos ampliado el mapa de nodos. Veis aquí en el mapa este de Europa que hay diferentes Ks en Galicia, en Euskadi, en Madrid y en Cataluña. Y estos son los nodos que participaban en el Centro Plan K. Luego de cuatro que estamos en ese mapa, pasaremos a ocho del año 2020. Entonces, fue el primer centro de conocimiento de Clarín. Es una infraestructura, el Centro Clarín K Español, que ofrece el análisis de textos escritos para castellano, catalán y gallego, euskera. Luego os voy a enseñar los recursos que hay en esta infraestructura. Los grupos que componen la infraestructura son la Universidad de Santiago de Compostela, el Instituto de la Lengua Gallega, como Centro Clarín Gallego, el Centro de Competencias Clarín de Barcelona, Iula UPF, el Laboratorio de Innovación de Humanidades Digitales de la UNED y nuestro Centro ISHA Clarín de la Universidad del País Vasco. El objetivo del Centro Clarín K ha sido ayudar en el ciclo de investigación de los investigadores que han pedido servicios a Clarín K para reducir el tiempo tanto en las diferentes fases de la investigación, en la pregunta inicial, en el plazo de investigación, en cómo utilizar los datos y cómo hacer un poco visibles estos datos o estos resultados. ¿Qué es una infraestructura? Es una pregunta bastante difícil porque para entender lo que es una infraestructura no se puede explicar con la imagen y hay muchas cosas que una infraestructura realiza y podéis ver por ejemplo aquí el modelo alemán de una infraestructura. En el modelo alemán de una infraestructura hay cuatro patas que son importantes, cuatro bases. Una es los datos. Cuanto más datos tenga acceso el investigador más preguntas de investigación se podrán realizar. Los datos no es lo más importante, lo más importante son las preguntas de investigación que nosotros tenemos. ¿Qué herramientas y servicios? Hay unas herramientas que las podemos descargar, pero hay otros servicios que necesitamos máquinas, que necesitamos ayuda o que necesitamos que alguien nos explique algo que se puedan cambiar un poco a moldar o a nuestras necesidades. Entonces, cómo analizar estos datos o usar estos datos con qué herramientas y luego pues alguien tiene que estar detrás ayudando con máquinas manteniendo todos estos servicios, todas estas herramientas las 24 horas del día y la comunidad. Esto es lo más importante de una infraestructura. Que haya una comunidad fuerte que vaya utilizando la infraestructura pero que la vaya creando al mismo tiempo también. Si hay algún recurso que ha relegido en su tesis que la pueda poner en la infraestructura y que no la tenga que mantener el investigador. Si es que esa herramienta es de uso masivo por ejemplo. Entonces, esto es una infraestructura pero una infraestructura además conecta a la comunidad, conecta a la gente de un país a otro país. Por ejemplo, hay centros especializados en temas de investigación y por ejemplo una infraestructura pues ayuda por ejemplo para poner un ejemplo puede dar una beca a una persona para que vaya a un centro de un centro clarín a otro centro clarín y pueda empezar a colaborar con gente que sabe del tema y a cambio le financia el viaje y a cambio pues solo le pide un poco que comparta su experiencia y que cuente cuál ha sido su experiencia. de dar becas de colaborar de participar en proyectos diferentes ayuda técnica todo esto es lo que hace una infraestructura. Por ejemplo para que veáis los casos de uso o las experiencias de usuarios que hay en Claro por ejemplo podéis ver el volumen 3 donde aparecen dos servicios que se han dado en el Clarín K español y podéis ver pues cómo se han utilizado estas infraestructuras y cómo las podéis utilizar. Ahí veis el mapa de Europa pero también veis el mapa de África o de Estados Unidos que es donde Clarín tiene centros de conocimiento y apoya a la administración. Esto es lo que os quería decir que la comunidad es muy importante y puedes ver los ejemplos que se han contado por los nuevos usuarios. En cuanto a los workshops que hemos realizado en Intel han sido tres workshops. La primera fue presentación de las infraestructuras porque había mucho debate en cómo se tenía que participar en si se debía de participar cuáles eran las infraestructuras más interesantes desde nuestro punto de vista y presentamos las infraestructuras, invitamos a sus directoras a que viniesen y presentamos lo que es Intel. Y ya desde el primer workshop la comunidad tanto en humanidades digitales como en ciencias sociales y han empezado a participar con posters. Si clicáis ahí luego os pasaré la presentación si clicáis ahí podéis ver los posters que hubo en esta sesión por ejemplo podéis ver aquí todos los posters que se presentaron en el primer workshop. El segundo workshop fue un workshop más interno fue más un análisis de necesidades que había un poco cómo diseñar la infraestructura dónde había dónde teníamos que incidir más cómo teníamos que un poco pensar las infraestructuras e hicimos grupos de trabajo bastante subgéneri la verdad y empezamos a discutir entre nosotros pues qué era una infraestructura cómo nos imaginábamos una infraestructura y cómo pues bueno cómo soñábamos que una infraestructura tenía que ser. Esto lo hicimos el 1 de julio del 2021 y los grupos pues como podéis ver fueron cinco grupos bastante diferentes historia, sociología comunicación, musibología fue el primer grupo lengua, lingüística sociolingüística etcétera arte, arqueología biblioteconomía museología educación derecho y aquí lo que hicimos es un poco coordinamos entre gente de intele entre investigadores de intele y investigadores pues que sabían de cada tema o en una de las áreas de investigación pues un poco dinamizar las discusiones y hicimos un decálogo de qué de cómo debería organizarse nuestra infraestructura y en primer lugar salió que era necesario un almacenamiento de contenidos proteger los datos de investigación conservar la investigación que duren los años otra cuestión fue que la formación era muy importante porque no teníamos conocimiento de todos los servicios que había en las infraestructuras y que estos servicios de formación deberían ser adaptados a diferentes niveles porque ya detectábamos gente que tenía perfiles y niveles diferentes del conocimiento de tecnología El tercer punto fue que tenía que haber un marco regulatorio bastante claro inteligible y que alguien de infraestructura nos debería asesorar legalmente de esto El cuarto punto era que habría que dar más servicios técnico-científicos no solo técnicos de cómo utilizar la herramienta sino también científicos de cómo hacer las preguntas de investigación qué preguntas de investigación podían ser más pertinentes desde el punto de vista de este cambio de paradigma que proponemos en las infraestructuras El quinto punto era el servicio de asesoramiento técnico-digital también en este caso cómo hacer investigación digital en las infraestructuras europeas esto también ha adaptado a diferentes niveles perfiles Dar servicios de computación para procesar y analizar textos con una cantidad considerable Presentar a la gente lo que es la analítica de datos herramientas para analizar datos herramientas para contextualizar los datos también adaptar el procesamiento del lenguaje natural a diferentes idiomas y dominios tener acceso a los datos de forma masiva abierta en formatos accesibles y hacer catálogos de servicios y recursos estas fueron las 10 hubo más necesidades o más puntos interesantes pero estos son los que se propusieron el decálogo del segundo gorso en el segundo gorso también ya empezamos a organizar la comunidad y hicimos un manifiesto en tele que podéis leerlo no sé si lo conocéis os animamos a que lo leáis y si estáis de acuerdo a que lo firméis en este caso el manifiesto lo firmaron más de 145 grupos y redes de investigación más de 35 de universidades diferentes de 35 universidades diferentes y a 752 firmantes y unidades si clicáis aquí vais al manifiesto y aquí podéis ver podéis leer el manifiesto ver los firmantes firmar ahí abajo y ver los firmantes que han firmado el manifiesto de tele y también podéis ver si vuestra institución ha firmado en este caso por ejemplo y si que pensáis que vuestra institución estaría interesada o podríais ayudar pues aunque se termine ya este año el proyecto de tele sería interesante saber qué instituciones están interesadas en participar en claridad esto no está cerrado y seguimos y como os he dicho al principio hoy y mañana estamos haciendo el tercer workshop de tele y es donde uno de nuestros resultados de nuestros mayores logros es la presentación que proponemos es una propuesta no está hecho todavía pero es una propuesta de cómo vemos en tele claria es cómo lo hemos diseñado y cómo podrá ser en el futuro es una propuesta abierta de momento de momento y en el futuro también estará abierta a actores diferentes pero esta es la propuesta que hacemos entonces hoy y mañana estamos presentando la propuesta de claria también tenéis pósters diferentes también en este link podéis entrar desde la web de intele tenéis todos los recursos los workshops tenéis esto aquí y aquí podéis ver pues todos los pósters que se presentarán tenemos también materiales prácticos de los webinares que hicimos nos interesaba hacer webinarios tanto teóricos como prácticos para saber lo que hay y para saber lo que se puede hacer por ejemplo el último webinario que hicimos fue sobre el distant reading y la la historia de la novela europea y hay una sesión práctica que realizó Borja Borja Navarro que es muy interesante y que se encadenan diferentes lenguas del procesamiento del lenguaje natural para hacer análisis de la literatura y esta es muy interesante y también tenéis también el corpus que hicieron en el proyecto europeo de Estadín otro workshop con material también práctico tenéis que fue realizado por la biblioteca virtual a nivel de Cervantes que se tituló facilitando el acceso computacional a colecciones digitales no a textos sino a colecciones digitales es decir utilizar una colección como dato y hacer investigación y tenéis por ejemplo también pues bueno la publicación que hicieron ellos unos recursos muy interesantes presentamos también en Humanidades Digital es uno de los proyectos más interesantes si no recuerdo mal 2017 ganó un premio el programa Historian que seguramente lo conoceréis que tiene muchos muchas guías o lecciones como les llaman ellos para hacer para investigar y por ejemplo tenéis ahí una lección que nos presentaron que era como hacer análisis de sentimiento de textos en español que era fácilmente adaptable a otras lenguas coficiales también Kim Dubrosky nos presentó de Stanford nos presentó como analizaban los textos en este caso también para el español tenéis una guía práctica y también presentamos el corpus de Parlament que es un corpus que se está dentro de Clarín y que se quiere anotar tanto los textos parlamentarios con las mismas lenguas con las mismas herramientas en diferentes lenguas y utilizar los mismos metadatos para poder hacer preguntas de investigación europeas es decir saber lo que está pasando y comparar lo que está pasando en diferentes parlamentos europeos en diferentes lenguas y obtener resultados de una forma fácil ahí tenéis por ejemplo los datos y los analizadores los visualizadores para utilizar estos corpus y también tenéis un webinario donde se presenta todo esto y donde se proponen las preguntas de investigación más interesantes que se pueden hacer con este tipo de corpus parlamentario bueno y ya para ir terminando me gustaría presentar lo que es ClariaES cómo estamos mirando al futuro en Intel Intel se va a terminar pero surgirá ClariaES la propuesta ClariaES y seguramente ahí nos vemos una cosa muy importante que hemos dicho de necesidades que habíamos visto en Intel eran los catálogos estos catálogos de los futuros nodos cuáles serían por ejemplo os enseñamos el catálogo del centro K podéis ir por ejemplo a este link este link y vais a los catálogos diferentes podéis ver pues catálogos de corpus tenemos qué herramientas y servicios hay para poesía para analizar texto o programáticas y también se puede ir por lenguas podemos ver en euskera qué hay en euskera por ejemplo tenemos todas estas herramientas para euskera con sigla gallego ver las herramientas que tenemos para gallego por fuera herramientas y servicios etcétera inglés español por ejemplo y podéis ver pues el centro K que está aportando a día de hoy la infraestructura también tenemos aquí la infraestructura de claria el nodo en euskera de claria creo que será y aquí podemos ver también que estamos haciendo herramientas para diferentes áreas para educación historia lengua derecho y podemos ver clicar en derecho y qué herramientas hay por ejemplo pues hay tres herramientas un cambio para lengua pues tenemos más herramientas vale y estas a calentación pues no hay no hay herramientas pero se irán creando estas herramientas entonces tenemos diferentes áreas de conocimiento en las que iremos aportando en estos cinco años este sería un nodo el de claria euskera lo que estamos haciendo ahí en la infraestructura lo que vamos a hacer es monitorizar todas las herramientas todos los servicios claria en verde veis por ejemplo en claria alemania qué herramientas qué servicios dan y en amarillo pues están aquellas herramientas aquellos componentes aquellos recursos que se están desarrollando y en rojo las que todavía faltan por desarrollar entonces lo importante de una infraestructura es que está monitorizando y está evaluando los recursos es decir si hay diferentes herramientas para hacer la misma cosa evalúa estas herramientas y ponen las mejores herramientas a disposición de las investigadoras o de los investigadores este es los nodos los ocho nodos de de claria los futuros otros nodos de momento de la propuesta que estamos haciendo son los nodos que de momento se han comprometido para ser un nodo de claria es se exigen unas condiciones y si siempre que un centro cumpla estas condiciones pues podría surgir un nuevo nodo en la propuesta de claria veis por ejemplo que el compromiso tiene que ser para cinco años para más de cinco años participar coordinados con los otros nodos que se proponen en claria es y como mínimo estamos pidiendo que hay una contribución de dos personas a tiempo completo esto es lo que se lo que se lo que está aportando como mínimo cada nodo luego cada nodo puede aportar más o que es el caso por ejemplo que algunos nodos aportan algo más que otros por ejemplo hay el nodo del País Vasco el nodo del Gallego de la Universidad de Santiago Compostela antes teníamos en Cataluña la Universidad Pompeo Farra pero en este caso es el PSC que va hacia el nodo tenemos la Universidad de Alicante la Universidad de Jaén y en Madrid tenemos tres nodos la CSIC la Universidad de Complutense con otras universidades madrileñas y el Laboratorio de Innovación de Humanidades Digitales la UNF tenemos tres nodos entonces de momento estos son los ocho nodos que se han comprometido con CLARIA a coordinar y a contribuir como mínimo con dos personas como veis en el mapa de abajo hace cuatro años seis años la propuesta de participación en CLARIA fue de cuatro nodos en 2023 seremos ocho nodos y supongamos que en varios años cubramos los tres nodos temas de investigación de Humanidades y Ciencias Sociales pues vayamos cubriéndolos con más nodos que participan coordinadamente bueno esta es la noticia creo que esto no lo habéis visto de este workshop de este workshop de Intel estos son los nodos que participarán coordinados y para que veáis desde Europa para participar en estas infraestructuras nos están pidiendo que contribuyamos a tanto el estado que pague una cuota y que los nodos contribuyan de una forma con tanto con recursos con herramientas y con trabajo y aquí no veo bien pero un segundo el compromiso es de 24 a día de hoy hay compromiso de más de 24 personas a tiempo completo trabajando que trabajarán la propuesta de claras y esto es más de lo que nos piden es decir es más del 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 esfuerzo que nos piden que es de que nos piden cada año que hagamos un esfuerzo de un millón con 300 mil euros entonces pues ya está ya cubrimos teóricamente esta parte entonces podremos constituirnos como infraestructura europea de pleno derecho participaremos que es una infraestructura y esto está todavía por decidir pero para que veáis un poco cada nodo tendrá sus paquetes de trabajo tendrá sus temas hay nodos que desarrollarán más bibliotecas cultura patrimonio otros nodos que trabajarán más lenguas lingüística eusquera catalán gallego castellano otros que trabajan poesía bueno cada nodo cubrirá partes diferentes del conocimiento y habrá unos paquetes de trabajo y de gobernanza que nos coordinaremos para coordinarnos tanto clarín como daría como los diferentes medios que por ejemplo tenéis no voy a ahondar mucho en estos paquetes de trabajo que están se han copiado en la propuesta alemana pero habrá paquetes de trabajo donde habrá investigadores que se generarán cargo de los datos de investigación estándares y procedimientos otro paquete de trabajo será de herramientas y entornos virtuales para la investigación otro paquete de trabajo podría ser también participación de la comunidad divulgación y difusión capacitación y promoción de habilidades de investigadores jóvenes otro paquete de trabajo sería la integración técnica y coordinación de de diferentes desarrollos y finalmente pues el paquete de trabajo de administración de la infraestructura y habrá una organización que podría ser esta otra que gobernará en las nuclearias lo que hemos decidido hasta ahora es que a diferencia de otros estados a diferencia de otras participaciones no seremos no seremos una propuesta donde solo se haga donde solo se den alojamiento de datos sino que haremos de todo haremos lo que aparece en Daria como diferentes acciones de una infraestructura realizaremos de todo es decir daremos servicios crearemos recursos daremos consultoría bueno haremos de todo entonces para hacer todo esto como veis en los colores en las diferentes acciones de una infraestructura coordinaremos nos coordinamos íntegramente los diferentes nodos de Claria es también nos coordinaremos con los diferentes erics tanto en Teclar y Daria y los que surjan en el futuro porque hay otras infraestructuras de humanidades y ciencias sociales en las que no participamos nos comprometemos con formar gente en recursos a tecnologías de la infraestructura que creara la infraestructura difundir lo que hacemos dar servicios a grupos de investigación a investigadores a desarrollar nueva tecnología a analizar de forma estratégica qué es qué nos falta para dar un cambio de paradigma y utilizar estas tecnologías en nuestra investigación para responder a nuestras preguntas de investigación cómo se integran los datos los datos y las herramientas los datos las herramientas y los servicios es decir no dar paquetes de datos sino que dar datos en los que se pueden hacer diferentes consultas en los que se pueden hacer diferentes visualizaciones en los que se pueden utilizar los datos de forma fácil y sencilla que no tengamos que tener conocimiento técnico previo para utilizar esos datos se evaluará la infraestructura esto es una cosa muy importante la infraestructura y participaremos en proyectos diferentes conjuntos tanto europeos como nacionales o locales y hasta aquí os puedo leer no sé si os queda alguna pregunta seguramente pues muchas gracias por por la por atender esta presentación y estaré encantado de hacer más preguntas vale aquí me preguntan un poco a ver si me podría extender más en en los metadatos de parlamento si queréis lo hago brevemente de cabeza o lo puedo os puedo presentar esto pero por ejemplo yo creo que a ver si quito la pantalla un segundo empiezo el vídeo un segundo voy a quitar la pantalla ahí ya está quitada la pantalla si si me veis no sé si se te ve no me veo pero bueno vale pues cuáles son los metadatos de parlamento por ejemplo los metadatos de parlamento son por ejemplo si los que hablan por ejemplo quién es el que habla por ejemplo en el texto quién habla por ejemplo si está en el gobierno si está en la oposición de qué partido político es si es una mujer cuántos años cuántos años lleva en este partido político en este parlamento qué legislatura es no sé este tipo de metadatos de parlamento para hacer diferentes preguntas de investigación yo creo que esto es un poco la pregunta que se me hace ¿no? qué datos hay es verdad que en cada propuesta de parlamento en cada lengua puede haber metadatos algo diferentes pero yo creo que en muchos están las mismas yo creo que esta es un poco las preguntas que se me hacen ¿no? si si queréis saber algo más pues podemos ir más allá pero estos son los metadatos de parlamento ¿tenéis alguna pregunta? ¿alguien más para Miquel? pues creo que no hay más preguntas así que muchísimas gracias Miquel por tu intervención y nada a ti ¿no?